Leer para entender el mundo y para poder cambiarlo, con el propósito de mejorarlo. Leer para cambiar lo mismo, leer por gusto, por pasión, para saber, para conocer y también para dudar, para cuestionar. Letras Militantes. Comenzamos. ¿Qué es el problema? Cuando se trata de electrificar las colonias proletarias, las palabras pueblo mexicano, así entre comillas, dejan de tener un sentido abstracto con el que se pueda llenar la boca de algún orador demagógico para tener un sentido físico palpable. Muchas de las colonias proletarias existentes en los suburbios de la Ciudad de México no tienen servicio eléctrico adecuado. En un gran número de estas colonias todo el servicio es de robo, representando las instalaciones, un gran peligro para la seguridad de los habitantes de esta zona, donde constantemente hay accidentes graves, muchos mortales por descargas eléctricas. Para los trabajadores electricistas el problema de dar en forma rápida y efectiva un buen servicio eléctrico y de alumbrado a estas colonias no es simplemente un problema de humanitarismo. Muy buenas tardes, bienvenidos a Letras Militantes. En esta ocasión estamos utilizando un texto, una recopilación de textos de este libro, editado por el Sindicato Mexicano de Electricistas, titulado Contribución del ESME a la resolución de los problemas de la industria eléctrica nacionalizada y a la unidad de los trabajadores electricistas. Es editado por el propio sindicato en 1963, esta es la primera edición y en él hay un compendio de textos muy interesantes y más interesante todavía son los autores, ya que hay varios ingenieros muy reconocidos actualmente por su labor histórica, por su desempeño en el sector eléctrico nacionalizado, en la propia empresa, pero que también eran fuertes militantes de nuestro sindicato. El caso del ingeniero Jacinto Vicaira Landa, una institución absolutamente en lo que se refiere a cuestiones técnicas eléctricas y por el otro lado el ingeniero Odón de Buen Lozano, que bueno, tenemos la cercanía con los de Buen y Don Odón de Buen fue un técnico, un ingeniero muy muy importante en el desarrollo de los trabajos de en su momento la Mexican Light and Power Company, pero también en el desarrollo ya impulsado a través de la nacionalización de 1960 de la industria eléctrica. Y justamente de él estamos leyendo este texto que se titula La electrificación de las colonias proletarias, es de Odón de Buen Lozano, y que lógicamente da una perspectiva no sólo de su gran capacidad técnica, sino de esa preocupación social que caracteriza a la familia de Buen, pero que en el caso de Don Odón de Buen, pues nos da un panorama de cómo se pensaban y cómo se veían las cosas justo en el momento histórico de la nacionalización de la industria eléctrica. Y bueno, dicen que no hay casualidades, o son afortunadas casualidades en las que a veces nos encontramos, porque en fechas recientes nuestro buen amigo, compañero historiador de cabecera de nuestro sindicato, el maestro, el profesor Víctor Sánchez Sánchez, presentó una ponencia en un ciclo de mesas que hay en el Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones en México, y él hace su ponencia en torno al tema de la industria eléctrica en México, y justamente él menciona aquí, me hizo favor de compartirme su ponencia, él hace referencia a, pues entiendo que este mismo libro, y son cuestiones, como repito, coincidencias afortunadas, ya que él hace esta ponencia el 9 de noviembre, mientras que este libro yo, pues lo encontré, pues navegando por las redes, me encontré con este libro y inmediatamente lo compré, más o menos por esas mismas fechas. Y entonces hoy hay la oportunidad de presentarlo aquí en Letras Militantes. Bueno, vamos a pedir la autorización al maestro Víctor Sánchez para que podamos también subir su ponencia a Letras Militantes y que ahí se pueda consultar por parte de todos nuestros compañeros y compañeras interesados en este problema. Y repito, nos parece importante porque hay que establecer ciertos parangones, ciertos contrastes y ciertas similitudes que se dan entre el proceso de nacionalización de la industria eléctrica en 1960 y el proceso que actualmente estamos viviendo rumbo a una consulta, rumbo a una movilización masiva de la sociedad para aprobar o impulsar el que se apruebe la reforma constitucional del presidente Andrés Manuel López Obrador en materia eléctrica, que sería un paso para recuperar la soberanía eléctrica particularmente. Entonces, bueno, vamos a retomar algunos de estos textos. Este en particular, de Odón de Buen, sobre la electrificación de las colonias proletarias, me llamó mucho la atención porque colonias proletarias fue incluso un área donde estuvieron laborando compañeros del departamento en el que yo estuve, en Luz y Fuerza del Centro, en Estimadores, que tenía justamente esta área de colonias proletarias en donde se hacían los proyectos de distribución para la electrificación de estas colonias. Y como vamos a ver en el desarrollo que hace Odón de Buen, particularmente las áreas de construcción fueron las que se dedicaron mucho a esta parte, pero se involucró también a otras áreas de Luz y Fuerza. Y esto es importante porque nos revela el compromiso social de nuestro sindicato que tuvo que empujar a la propia empresa privada extranjera a que continuara con estos trabajos. Hubo contradicciones, hubo fuertes debates en ese tema, lo vamos a ver en el texto de Don Odón de Buen, pero finalmente demostró la calidad y el compromiso social de nuestro sindicato, la calidad moral y el compromiso social de nuestro sindicato para impulsar el desarrollo mediante la infraestructura eléctrica en estas colonias proletarias. Y que nos habla de esta ya muy antigua relación que se da entre los trabajadores electricistas y los propios usuarios de la energía eléctrica, que hoy ya está formalizada, está muy avanzada a través de la relación que hay con la NUE, con la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y el movimiento nacional del que forma parte también la NUE, pero que tiene una larga historia que ya incluso comentábamos en el programa anterior de Letras Militantes desde la década de los veintes que inician o que se tiene noticia de las primeras movilizaciones colectivas de usuarios de energía, las famosas ligas de usuarios, de las que nos hablaba el ingeniero José Herrera y Lazo en el libro que retomamos la semana pasada. En los treintas adquiere singular fuerza rumbo a la creación de la propia Comisión Federal de Electricidad y en los sesentas va a alcanzar, bueno, en los cincuentas hacia la nacionalización de los sesentas va a alcanzar uno de sus puntos más importantes de desarrollo, que va a concluir o se va a formalizar con la nacionalización de la industria eléctrica. Y hoy en pleno siglo XXI, en estas primeras décadas del siglo XXI, la Asamblea Nacional de Usuarios retoma esa estafeta y la actualiza para exigir que haya un mejor servicio para los usuarios de energía eléctrica, rescatando esta idea que nos mencionaba Herrera y Lazo, que nos menciona en este texto Don Dehuen y que hoy se transforma en esta iniciativa impulsada desde un inicio por la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica para que esta energía se convierta en un bien universal, no en una mercancía, que se convierta el derecho a tenerlo en un derecho humano universal establecido en la Constitución. Bueno, después de todo este preámbulo vamos a continuar con el texto de Odón Dehuen. La pura actitud humanitaria sería suficiente para impulsarnos a ejecutar el trabajo en cuestión con entusiasmo. Pero eso no nos satisface. Todos hemos aprendido de la Revolución Mexicana que los hombres quieren seguridad social y que todos estamos obligados en determinado momento de nuestro trabajo a hacer un servicio social. Además del interés que despierta para cualquier trabajador electricista que ame su profesión, la ejecución de su trabajo, que es una labor a la que gustosamente dedica la ejecutoria de toda su vida, la electrificación de las colonias proletarias tiene un interés especial porque le permite desarrollar su profesión y además proporcionar un servicio netamente social, muy acorde con el ideario de nuestro sindicato, nacido, no lo olvidemos, en 1914. Por fortuna es aparente que en este aspecto de la cuestión todos los trabajadores hemos expresado la misma idea en forma unánime de que las colonias proletarias deben electrificarse en forma rápida. Sin embargo, es justo que nos preguntemos por qué, si nuestro sindicato ha estado siempre animado de los mismos ideales de tipo social y si el gobierno ha puesto presión desde hace años a las empresas para que se llevara a cabo esta importante labor de electrificación, ¿por qué, repetimos, no ha sido llevada a cabo y terminada desde hace tiempo? La respuesta a esta pregunta la encontramos al considerar la actitud que ante este problema tuvieron las empresas extranjeras, que buscando un mayor rendimiento a sus inversiones no se interesaban por dar servicios en una zona de baja productividad económica. Y esta es una constante histórica. Este deseo de los privados por obtener un mayor beneficio es lo que construye a la electricidad como mercancía. En el momento en que se habla de un mercado, en que hay una libre confluencia de interesados en competir, esto dicho entre comillas y con cierta dosis de sarcasmo, porque sabemos que es una manera muy maquillada de decir que lo que buscan es explotar los recursos y los trabajadores para seguir manteniendo sus ganancias económicas, bueno, esto está presente antes de la privatización y empieza a darse, lógicamente, a partir de que Carlos Salinas les abre la puerta trasera a los productores privados de energía eléctrica, creando un mercado paralelo, un mercado negro de la energía, ¿no? Yéndose por tecnicismos legales de decir, bueno, es que esta energía que se crean los propios usuarios privados para su autoconsumo y para compartirlo entre empresas no se presta al servicio público, entonces no estamos violando la ley, no estamos violando la constitución, estamos generando energía no para servicio público, ¿no? Entonces a partir de una premisa negativa burlan la ley. Y esto queda de manifiesto ya con la creación del mercado eléctrico mayorista a partir de la reforma eléctrica, la reforma energética de Enrique Peña Nieto en el 2013. Entonces, bueno, nos queda muy claro, a los empresarios lo que les interesa es mantener su ganancia y si para ello tienen que sacrificar el bienestar de comunidades que no tienen los recursos para pagar una infraestructura o para pagar las tarifas, bueno, pues no les importa porque ellos están aquí por el negocio, no por un interés social, no por un beneficio colectivo de la población. Bien, continuamos con el texto. Y para salir del compromiso, la Mexican Light and Power dio los pasos necesarios para redactar y establecer el acuerdo de 1955 para la electrificación de las colonias proletarias. O sea, desde 1955 se establece esta área en la Mexican Light, que luego va a formar parte de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro. A la hora de las acaloradas discusiones que han surgido alrededor de este problema, unos a otros se preguntan, ¿tuvo la culpa la empresa? ¿Tienen la culpa los trabajadores? Una vez que se firmó el acuerdo, los trabajadores no tuvieron la culpa de que el trabajo no se hiciera tan pronto y bien como aparentemente era necesario. No se les organizó debidamente, no se les impulsó y ayudó en forma apropiada. Pero los trabajadores, los representantes y la dirección sí tuvieron su parte de responsabilidad, porque nunca hubieron de haber aceptado el acuerdo que se firmó. Porque en el momento de aceptarlo, les faltó la visión de la importancia social y política del problema que se trataba de resolver. Aquí entra la siguiente parte, nacionalización de la industria eléctrica. Pero el 27 de septiembre de 1960, el señor presidente de la República realizó la nacionalización de la industria eléctrica, dando al trabajo de esta industria una perspectiva realmente nueva. Desde el primer momento, la nueva gerencia de la compañía de luz planteó como uno de sus propósitos fundamentales la total electrificación de las colonias proletarias. Algunos grupos de trabajadores de los que elaboraban en dichas colonias, comprendiendo el aspecto nuevo de las tareas que se nos presentaban al nacionalizarse la industria eléctrica, se esforzaron por mejorar su trabajo. Pero a pesar de estos esfuerzos locales dignos de mayor elogio, el trabajo de conjunto siguió siendo ineficaz. Y aquí es donde vamos estableciendo paralelos históricos. Estos paralelos no quiere decir que se estaba repitiendo la historia de la misma manera, sino que habría una serie de problemas que no se resolvieron adecuadamente en su momento y que se fueron prolongando a lo largo de la historia, teniendo una larga duración, porque no se solucionaron adecuadamente. Se pudieron haber solucionado de manera superficial, pero el problema de raíz siguió estando presente. Y esto surge o resurge ya contando con la empresa propiamente paraestatal, propiamente nacional, Luz y Fuerza del Centro, cuando entramos a la situación, y eso nos tocó a muchos de los que elaboramos en Luz y Fuerza en aquellos años, la situación de las pérdidas no técnicas que tenía que ver con todo el robo de energía a través de diablitos, a través de instalaciones que no tenían equipos de medición, etc. Y sobre todo en estas zonas que nos tocó a muchos ir a hacer los levantamientos y presupuestar las mejoras a la red eléctrica en materia de distribución, nos tocó verlo, el famoso PREP 2515 para bajar justamente estas fallas no técnicas o estas pérdidas no técnicas del 25 al 15 y luego hubo un cambio en esa proporción porque de todas formas no se lograba solucionar. Entonces vemos que a pesar de que había una intención por parte, en este caso de la empresa, de llevar a cabo estas mejoras, pues realmente no se lograron como se esperaba. Y finalmente al momento del decreto de extinción, si bien se había logrado controlar parte de estas pérdidas no técnicas, aún había mucho trabajo por hacer, pero que dependía más que de la propia empresa, porque recordamos que había todos estos sistemas de blindaje de la red de baja tensión con el cable BMSU, las cajas que venían blindadas, pero que finalmente no resistieron esta resistencia popular que tenía que ver lógicamente con las tarifas eléctricas, que tenía que ver con un sistema de planeación, que tenía que ver con la realización de políticas públicas, más que con un blindaje de la propia red eléctrica. El Estado tenía pendiente resolver toda una serie de cuestiones y sobre todo involucrarse en la cuestión de las tarifas, porque recordemos que en el 2001, 2002, Vicente Fox siendo presidente de este país, hace un incremento a estas tarifas, quita los subsidios tanto en el área atendida por CFE como la de Luz y Fuerza, quita los subsidios a las tarifas, estas llegan a aumentar hasta un 80% y se crea esta tarifa doméstica de alto consumo, la tarifa DAC. Entonces, a pesar de todos estos esfuerzos de planeación, de diseño, de utilización de nuevas herramientas o nuevos equipos para controlar estas pérdidas no técnicas, finalmente el problema de raíz estaba en las propias tarifas eléctricas, en convertir el pago de la energía eléctrica en una obligación más allá del sustento social que todavía tenía la energía eléctrica y la industria eléctrica antes de todo este proceso que se da con Peña Nieto. Entonces, bueno, son factores que igual no le correspondían al sindicato o a la empresa llevar a cabo, pero que en su momento, y esto estamos hablando antes del 2005, cuando estaba todo este proyecto, había un desinterés también por parte de la dirección del sindicato, encabezada en ese entonces por los endoflores, porque en el momento en que se autoriza la creación de esta tarifa doméstica de alto consumo, él era el secretario general del sindicato, y a partir de ahí hay un rompimiento de la relación con los usuarios de energía eléctrica, porque pues todo este impacto en las tarifas eléctricas no fue denunciado, no fue peleado, no fue motivo de un acercamiento de un acercamiento con los usuarios de energía eléctrica, y esto se explica también porque había pues un pacto con el gobierno de Vicente Fox, y para más señas simplemente recordemos que fue Rosendo Flores quien llevó a Vicente Fox al Deportivo de Coapa a un evento para darle todo el respaldo del sindicato mexicano electricistas. Bien, eso se queda para la historia, para los que luego dicen que no es cierto. Bien, continuamos con el texto. Nos quedamos aquí. Pero a pesar de estos esfuerzos locales dignos del mayor elogio, el trabajo de conjunto siguió siendo ineficaz. Hace poco más de un año, los trabajadores del Departamento de Construcción recibimos la orden de comenzar el trabajo de electrificación de cuatro colonias proletarias. Un mes después de haber comenzado las obras, se nos ordenó suspenderlas. En las discusiones que alrededor de este problema se presentaron, los trabajadores y representantes del Departamento de Construcción tratamos de hacer valer los derechos que considerábamos nos correspondían, pero la decisión final nos fue desfavorable y el trabajo se continuó haciendo por los departamentos que desde 1955 habían sido incluidos en el acuerdo. En aquella ocasión ya nosotros hicimos notar y recalcamos especialmente las repercusiones futuras que el asunto podía tener y las responsabilidades que se estaban tomando al no permitir que el trabajo se hiciera siguiendo un nuevo método más adecuado a la magnitud e importancia de la obra. No se les dio debida atención a nuestras palabras de entonces y al cabo de un año nos encontramos con que la empresa ha hecho aparentemente manifestaciones al Comité Central de que esta segunda oportunidad de ejecutar el trabajo no había sido aprovechada cabalmente por el conjunto de los departamentos que intervienen en la ejecución del mismo y que en opinión de la misma, de la misma empresa, los trabajos estaban saliendo con un costo muy alto y no se habían realizado al ritmo necesario. Entonces nuevamente este planteamiento de la propia empresa de que los trabajadores son responsables de la ineficacia y algo que se buscó combatir ya directamente, creo que se aprendió la lección de muchos de estos temas cuando en diferentes revisiones contractuales, revisiones salariales y análisis sobre la estructura de luz y fuerza se empezó a plantear el transformarnos. Si bien había una línea dura por parte de la dirección del sindicato desde la década de los ochentas, noventas, en el sentido de no permitir cambios en muchas materias de trabajo, no permitir la fusión, dejar que continuaran incluso labores duplicadas en diferentes áreas y particularmente en el caso pasaba con construcción, ya llegados al inicio o al final del siglo XX, principio del siglo XXI, ya se planteó desde el propio sindicato la responsabilidad, asumir la responsabilidad de impulsar estos cambios, incluso con los últimos convenios de productividad, el último que se firmó, que lógicamente estaba totalmente apartado de aquel que firmó Jorge Sánchez en su momento y que ponía en completo riesgo el futuro de la empresa y del propio sindicato, bueno, el que se firma para la revisión, a partir de la revisión contractual 2008-2010, en él se establecen ya parámetros mucho más aterrizados y que a final de cuentas ponían en evidencia la irresponsabilidad de la propia administración de la empresa, en materia de las penalizaciones que recibía la propia empresa por el incumplimiento de una serie de proyectos, del reglamento de aportaciones de la ley del servicio público de energía eléctrica y varias otras materias que a lo mejor después abordaremos, pero que quedaba demostrado que la administración era la principal responsable del incumplimiento de una serie de metas que se planteaba la propia empresa, entonces esto fue un trabajo que finalmente no hubo un desmentido por parte de la empresa, sino que lo que continuó fue el proceso para desaparecerla a través del decreto de extinción y que esto lo confiesa a confesión de parte del propio presidente Espurio Felipe Calderón en su libro Decisiones Difíciles. No se les dio debida atención a nuestras palabras de entonces y al cabo de un año nos encontramos con que la empresa ha hecho aparentemente manifestaciones al Comité Central de que esta segunda oportunidad de ejecutar el trabajo no había sido aprovechada cabalmente. Entonces ahí está ese reclamo que hace el propio Odón de Buen. Pasamos al siguiente apartado que se titula El esmea bandera a la electrificación de las colonias proletarias. En la Asamblea Local Ordinaria del Distrito Federal correspondiente al 23 de octubre de 1962, nuestro secretario general, compañero Luis Aguilar Palomino, hizo patente a la organización después de haber de hacer una exposición de la delicada situación financiera de la empresa y de la pérdida de fuentes de trabajo del Sindicato Mexicano de Electricistas, que el Comité Central había decidido unánimemente abanderar la electrificación de las colonias proletarias del Distrito Federal. Se nos manifestó en aquella ocasión que al hacer patente esta intención a la gerencia de la compañía, el señor licenciado Eduardo Garduño, gerente general de la misma, había manifestado que este propósito del sindicato correspondía exactamente a los deseos de la empresa, pero que solamente estaría de acuerdo en que se realizara el trabajo citado si éste lo ejecutaba íntegramente el Departamento de Construcción. Nosotros desconocemos en detalle la forma en que este importante problema fue planteado por la gerencia de la empresa, y si lo hizo en los términos en que un miembro del Comité Central lo expresó en la Asamblea citada. Ahí se dijo, y abre la cita, la gerencia de la compañía de luz nos ha indicado que este trabajo lo hace Construcción o lo hacen los contratistas. Se cierra la cita. Viendo las cosas con serenidad, hay que reconocer que la empresa está en condiciones legales de hacer este planteamiento, pues desgraciadamente a pesar de los esfuerzos realizados en diversas contrataciones y de la justicia de los argumentos empleados, no se han reunido las condiciones necesarias para la inclusión de la cláusula 10 en nuestro contrato colectivo. No sabemos, o la cláusula 10 recordemos sobre materia de trabajo, no sabemos si la empresa lo planteó exactamente así, aunque tuviera razones legales para hacerlo, pero lo importante en este caso es cuánto daño se hizo en esta forma de plantear las cosas. Nuevamente, paralelos entre diferentes etapas históricas de la empresa y de nuestra organización, pues también este conflicto que mencionaba yo hace unos momentos, de la duplicidad de funciones que a veces se presentaban entre algunas áreas específicas de distribución o de transformación y con el área de construcción. Entonces, bueno, esto fue un elemento que se vino arrastrando ya desde entonces. Este planteamiento no sólo reforzó considerablemente los argumentos de los que se oponían a que el Departamento de Construcción hiciera el trabajo, sino que además polarizó en contra de esta posición a aquellos compañeros que por no pertenecer a los departamentos relacionados con la electrificación de las colonias proletarias, mantenían una posición neutral ante el problema. Además, estaban presentes compañeros de otros departamentos que tienen desde hace tiempo planteados ante la empresa sus problemas de revisión departamental, que no han sido resueltos todavía satisfactoriamente y que al oponerse manifestaban su protesta, no porque consideraran injusto que el Departamento de Construcción lo hiciera, sino porque consideraban que no se debían hacer concesiones a la empresa cuando ésta no había prestado debida atención a sus peticiones. Entonces, les repito, el caso de colonias proletarias fue muy interesante porque, repito, en su momento había personal de distribución de estimadores que hacía los proyectos. Tengo entendido, y esto podrá aclarármelo si es necesario algún compañero jubilado que conozca o que le haya tocado ese tema, o compañeros en activo que conozcan el tema, que a raíz de la creación de departamentos de escalafones como ayudantes técnicos en el área de construcción fue como se fue solventando esta parte del análisis técnico y la generación de estos presupuestos y de estos diseños de la electrificación en temas de distribución, porque ya después de la década de los 70s, esta área de colonias proletarias se convierte, según recuerdo, y si mal no recuerdo, se convierte en el área de servicios a gobierno, que entonces ya abarcaba otra serie de temas importantes. Pero, para entonces, ya con la creación del área de ayudantes técnicos, se solventaba todo este proceso de electrificación de lo que entonces se llamó colonias populares y que después, ya en la década de los 80s, a finales, cuando queda electo por la vía del fraude, Carlos Salinas de Gortari y empieza estos grandes programas asistencialistas, como fue la electrificación, por ejemplo, de Chalco, de Valle de Chalco, ya le tocó a toda el área de construcción, junto con otras áreas de distribución, hacer todos estos proyectos. Pero eso es, bueno, parte de la historia y de los conflictos internos que se presentaban, ya desde que era una empresa privada, su transformación en una empresa nacional, finalmente ya hacia finales de los, bueno, a mediados de los años 90. El resultado fue una respuesta negativa a la proposición que ya había sido aprobada en un pleno del Comité Central de que el trabajo lo hiciera el Departamento de Construcción. En el momento de escribir estas líneas, 1963, la situación sigue planteada en los mismos términos. A pesar de los augurios pesimistas, debemos tener confianza en los trabajadores de nuestro sindicato y de que se encontrará la forma satisfactoria de rectificar el acuerdo, el acuerdo tomado, que no puede traer a nuestra organización ningún beneficio, pero sí muchas consecuencias desfavorables. Si el trabajo de la electrificación de las colonias proletarias lo realiza el Departamento de Construcción, el panorama será otro y seguramente mucho más ventajoso. Tratemos a continuación de analizar con más detalle cada uno de los aspectos importantes del problema. Y aquí ya Don Odón de Buen hace un análisis técnico en términos generales de las áreas que se encargaban de hacer el trabajo y hace un reconocimiento al personal operativo que se encargaba de hacer esto desde el punto de vista de los sindicalizados. Vamos a continuar con la lectura después de una pausa con este tema tan interesante de las colonias proletarias. Cómo se asume este compromiso desde la propia empresa, desde los propios trabajadores, desde el mismo sindicato, a que la electrificación de estas colonias tiene que ser un proceso social, no parte de un esquema de negocios, de un plan de negocios, con la finalidad de obtener algún beneficio en materia de capital. Bueno, regresando de esta pausa, continuamos aquí en Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Estás escuchando Letras Militantes. Letras Militantes. Letras Militantes. Continuamos. Ya estamos de regreso en Letras Militantes con este importantísimo texto recopilatorio titulado Contribución del ESME a la resolución de los problemas de la industria eléctrica nacionalizada y a la unidad de los trabajadores. Estamos con un texto de Odón de Buen Lozano, del ingeniero Odón de Buen, sobre la electrificación de las colonias proletarias. Y en este texto hace un apartado sobre el nacimiento del departamento de construcción y la función de los diversos departamentos, que es mucho más específicos, que es mucho más específicos y que, bueno, si los compañeros de construcción que ven este programa están interesados en tener esta parte del texto, con todo gusto nos ponemos en contacto y lo compartimos para que formen parte de ese acervo histórico de nuestras diferentes áreas de trabajo. Vamos a continuar con el texto en esta parte que resume muchos de los planteamientos que hizo Odón de Buen en este texto, que es de 1962. El libro es editado en el 63, pero el texto fue escrito en 1962. Continúa el texto. La costumbre establecida. En párrafos anteriores se indicó en forma muy breve el momento histórico de aparición de los departamentos dentro del desarrollo de la empresa. Al ampliarse la concesión de la Mexican Light & Power, esta empresa decidió ejecutar nuevas obras de ampliación de sus sistemas, que determinaron la necesidad de ampliar el departamento de construcción, que ya tenía una cierta experiencia acumulada, viéndose entonces que en la mayoría de los sectores de su trabajo, este departamento con personal sindicalizado realizaba un trabajo mejor que los contratistas. Las grandes obras se multiplicaron y el departamento de construcción adquirió equipos y elementos, acumulando además su personal, una gran experiencia que lo convirtieron en un competidor muy importante de los mayores contratistas del país, haciendo posible la lucha del sindicato por obtener la cláusula 10 de nuestro contrato colectivo. Repetimos la que se refiere a materia de trabajo, y ahí poder plasmar este tipo de actividades exclusivas para los trabajadores del sindicato mexicano electricistas. El hecho de que no se hubiera anteriormente puesto al departamento de construcción a hacer el trabajo de electrificación integral de las colonias proletarias, aunque esta era una obra que por su amplitud y sus características le correspondía claramente, se debió a que la empresa extranjera no se interesaba realmente por resolver el problema, por las razones señaladas anteriormente. Entonces, bueno, aquí cabe, hay un paralelismo también bien interesante, porque el otro gran sindicato nacional que para esa fecha ya era el dominante, o casi era el dominante en cuanto al sector eléctrico, era el departamento oficial de la Comisión Federal de Electricidad, y este sindicato, este sindicato de la Comisión Federal de Electricidad, el sindicato nacional, como se le llamaba entonces, surge justamente de los grupos de trabajadores que se dedicaban a la construcción de toda la infraestructura de Comisión Federal de Electricidad, no a las labores propiamente eléctricas, sino que era exclusivamente la construcción de toda la infraestructura. A raíz de eso se genera incluso un conflicto con los otros sindicatos, eran tres grandes sindicatos los que existían en la década de los 50s y todavía en los 60s, y hasta los 70s, cuando se hace este debate con el Sindicato de Comisión Federal de Electricidad, y se le dice que no se le puede reconocer como un sindicato de electricistas, porque ellos se dedican a la construcción. Y finalmente entonces es cuando Comisión Federal les empieza a dar trabajos que tienen que ver con lo eléctrico, se cambia el objeto social del sindicato y se convierte en un sindicato electricista. Claro, esto fue para ir haciendo de lado a las otras organizaciones electricistas, que en otro programa lo vamos a tratar, de cómo se dio este desarrollo de estos tres grandes sindicatos, qué pasó a partir de la nacionalización de la industria eléctrica, y qué ocurre en la década de los 70s con la unificación que se había planteado, porque en ese entonces no se contemplaba que hubiera varios sindicatos dentro de una sola empresa. Pero bien, continuemos con la lectura del texto. El progreso del Departamento de Construcción estaba así controlado. Cualquier esfuerzo por la mejoría de las condiciones de trabajo de los trabajadores de este departamento se neutralizaba fácilmente con la amenaza de entregar trabajo a contratistas o de repartirlo a los otros departamentos. Frenar el desarrollo del Departamento de Construcción era hacer imposible el establecimiento de la cláusula 10. En el número anterior de la revista Lux, el compañero Miguel Alonso escribió Los compañeros que afirman que una empresa nacionalizada y una imperialista son iguales creen que son lo mismo un perro negro y un gato negro porque los dos son negros. A esas confusiones se deben las derrotas. Y tiene razón. Cuando la gerencia de la empresa nacionalizada pide al sindicato que el Departamento de Construcción electrifique las colonias proletarias, no es la empresa extranjera la que lo está pidiendo. Aquella empresa nos pedía la electrificación de las colonias para cubrir únicamente el expediente. La empresa nacionalizada lo pide porque sí quiere electrificarlas. Y si la empresa anterior aprovechó de paso aquella ocasión para debilitar al sindicato, imponiéndole un acuerdo inadecuado y evitando un trabajo social importante, la gerencia de la empresa nacionalizada quiere, aparentemente, poner las cosas en mejor orden, haciendo una distribución correcta de labores dentro del contrato colectivo y enfrentándose por otra parte a las fuerzas que no desean que la empresa nacionalizada tenga éxito rápido en su trabajo social para el pueblo de México. Existe en general una desconfianza instintiva, de clase y generalmente justificada, de cualquier trabajador ante cualquier gerencia. Pero en este caso concreto, nuestra confianza se basa en hechos adicionales de gran importancia. Hace un reconocimiento a los trabajadores sindicalizados a cómo se da el desarrollo del trabajo y finaliza con este apartado que me parece importante mencionar. Defendamos nuestras fuentes de trabajo. El Departamento de Construcción tiene su fuente de trabajo principal en las obras nuevas. Los trabajadores no debemos luchar unos contra otros, sino que cada uno debe respetar la esfera natural de acción y progreso de los demás. Debemos, sin embargo, unirnos todos para conseguir que los trabajos que determina el incremento mínimo de 8% acumulativo que actualmente tiene la empresa, lo ejecutemos totalmente en los trabajadores del Sindicato Mexicano de Electricistas. Si sabemos comprender la función del Departamento de Construcción y respetar su campo de trabajo, este departamento tendrá un progreso indudable, ya que cada año la empresa construye un 8% adicional de una cantidad que cada vez es mayor. Crecerá lentamente, pero crecerá. Si los contratistas directos o dependientes de las otras organizaciones no nos siguen quitando el trabajo, y si los demás departamentos con un criterio muy peligroso no nos quieren absorber, llevándose cada uno una parte de nuestra actividad. Cualquiera de las dos soluciones sería catastrófica y contraria al uso efectivo de los elementos técnicos, materiales y humanos de que dispone la industria eléctrica nacionalizada. Pero no lo olvidemos, si desgraciadamente se decide seguir otro camino, haciendo desaparecer o evitando el progreso natural del Departamento de Construcción, se está haciendo desaparecer también del futuro progresista de la empresa en que servimos y se le está haciendo el juego a las fuerzas negativas, que injustificadamente quieren conseguir que la compañía de luz, en lugar de ser una empresa dinámica y en expansión, como le corresponde por ser una parte importante de la industria eléctrica nacionalizada, se convierta exclusivamente en una empresa de distribución, sin grandes perspectivas, con un trabajo rutinario y con un sindicato mexicano de electricistas reducido a su mínima expresión y sin perspectivas reales de progreso. Además, estoy seguro que si el trabajo de electrificación de las colonias proletarias no se organiza en la forma adecuada, no podrá estar listo en la fecha solicitada con las consecuencias negativas que este hecho tendría. La decisión final por parte de nuestra organización de que el trabajo lo haga el Departamento de Construcción representará una gran madurez sindical, una gran comprensión del futuro de las empresas nacionalizadas y querrá decir que realmente estamos preparados para tomar el papel de vanguardia en el gran futuro de nuestra industria. Debemos considerar que este problema no es un problema grave, solo lo será si no sabemos resolverlo bien. Resolvámoslo bien y concentremos en adelante nuestra atención en los problemas realmente importantes que existen actualmente para nuestra organización. Pero para que se nos escuchen la solución de los grandes problemas que se nos presentan en el momento actual, necesitamos tener la autoridad moral que nos dará el haber demostrado en primer lugar ser capaces de reestructurar nuestro trabajo en forma más adecuada dentro de nuestro contrato colectivo para servir mejor a la industria eléctrica nacionalizada y al pueblo de México. Revista Lux, noviembre de 1962. Así termina el texto de este personaje tan importante en la historia del ESME y de la industria eléctrica en general. No en Valde recordemos, los que trabajamos en distribución, que había un alimentador muy importante que se llamaba Odón de Vuel. Se le nombró justamente por este gran, gran personaje, este ingeniero que era un gran militante de nuestro sindicato. Y pues estamos hablando de la historia, pero la historia siempre nos enseña algo. Y cuando él habla de esta seriedad con la que deben asumirse las responsabilidades, los compromisos sociales que tiene nuestro sindicato, lo podemos trasladar incluso a la actualidad al momento que vivimos también con nuestra cooperativa el EFE del Centro. Es muy importante que en este proceso de hacer resurgir la cooperativa, de integrarla a un mercado de trabajo que pueda darnos la reinserción laboral para más compañeros, el área de construcción también es importante porque tiene que ver con actividades que no necesariamente están sometidas a la aprobación de una licitación, a la aprobación de un programa de obra en donde se tengan que cumplir todos los requisitos que mandata para las empresas que le trabajan al Estado. El área de construcción tiene un amplísimo margen de trabajo en muchas de las actividades que no solamente tienen que ver con el sector eléctrico y que efectivamente hay grupos de compañeros que han traído proyectos, que han desarrollado proyectos enfocados desde construcción a este mercado. Sin embargo, y como ocurre en muchas otras áreas y como ya lo ha comentado o donde pone en este texto, a veces este interés particular, a veces un grupo de intereses particulares nos alejan del objetivo que nos plantea nuestro sindicato, que nos plantea nuestra cooperativa en sus documentos internos, en sus documentos básicos y nos lleva a atentar en contra del futuro de las propias organizaciones, en contra del futuro de nuestra cooperativa. En ese sentido, es muy importante destacar que para que esta cooperativa pueda surgir, pueda resurgir, pueda tomar posiciones importantes dentro del mercado laboral, sea el área eléctrica, sea el área de construcción, sea el área que se decida abordar por parte de nuestros grupos de trabajo, es muy importante que haya ese compromiso con la colectividad, ese compromiso común y no la idea de mantener ciertos nichos de mercado nada más para los intereses individuales. Y creo que muchos saben a lo que nos referimos, a compañeros, compañeras, que laborando en nuestra cooperativa dejan parte del trabajo para poder hacerlo por fuera. Participan en otras empresas o incluso hasta en empresas creadas por los propios compañeros y compañeras para poder explotar esa parte del mercado. se pescan los clientes desde la propia cooperativa, pero se reconducen a estos proyectos personales particulares que solamente reportan un interés particular para un cierto grupo de personas. Creemos importante combatir esa parte. Históricamente ha sido un problema de nuestro sindicato y creemos que tenemos que enfocar nuestras baterías a recuperar ese trabajo para nuestra cooperativa, para nuestro sindicato mexicano de electricistas. Y bueno, así cierra esta parte del texto. Hay otro texto que me gustaría iniciar porque no nos va a dar tiempo de leerlo en su totalidad y que nos habla de ese problema que se presentaba con la unificación de los sindicatos a partir de la nacionalización de la industria eléctrica. Que en los hechos, en la historia, pues vimos que no convenía en ningún momento, incluso ya a toro pasado, ya una vez que pasó todo esto del decreto de extinción, etc. Bueno, primero la creación de la empresa y luego el decreto de extinción. Vemos que lo más conveniente fue mantenernos fuera de esa fusión que se dio entre los sindicatos eléctricos. Este texto se titula En defensa de nuestra fuente de trabajo y es escrito por el entonces secretario general del ESME, Luis Aguilar Palomino. Y es un fragmento del informe del primer semestre de 1962. Es una actitud suicida no darnos cuenta de que nuestras discrepancias internas y el futurismo electoral puedan conducir al sindicato a un callejón sin salida, tal vez a una catástrofe. Porque mientras nosotros estamos empeñados en disputarnos los puestos sindicales y en combatirnos internamente, se van creando a nuestro alrededor condiciones muy graves para nuestro sindicato. Vengo a plantearles a ustedes esas condiciones con el deseo de que el gobierno escuche también nuestros argumentos, esperando la comprensión de las autoridades, particularmente del señor presidente de la República, a fin de que, de manera definitiva, se precise la política del país en materia eléctrica en beneficio de la nación, del pueblo y de los trabajadores. Nuevamente, paralelismos que vemos entre aquel momento histórico y la realidad que nos ha tocado el día de hoy. Inmediatamente después de la nacionalización, no creímos oportuno plantear problemas al gobierno y nos dedicamos a cooperar con este en la solución de los problemas que le habían dejado las empresas extranjeras. Pero ha llegado el momento en que los acontecimientos nos obligan a señalar una situación que está afectando el éxito de la nacionalización. Y en forma directa los intereses de los trabajadores electricistas. El hecho es que, en lugar de tratar de encauzar provechosamente nuestro entusiasmo, nuestra experiencia y nuestro patriotismo, quienes están dirigiendo y coordinando la industria eléctrica nacionalizada, están haciendo a un lado a los trabajadores de la compañía de luz, no utilizando con plenitud nuestra fuerza productiva, dejándonos vegetar en un ambiente cerrado y en una atmósfera viciada de rutinas heredadas de las empresas extranjeras. Continúan los paralelismos. Los trabajadores electricistas nos sentimos defraudados. Se puso a nuestras manos la semilla de la nacionalización, pero se está impidiendo que la hagamos fructificar. El siguiente apartado se titula Invasión de nuestra zona de trabajo. El problema más grave al que debemos enfrentarnos en la actualidad los trabajadores miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas es la invasión de nuestra zona de trabajo por parte de la Comisión Federal de Electricidad. Denunciamos que se está aplicando tendenciosamente la ley de la industria eléctrica que fue creada para fijar las relaciones entre el Estado y las empresas privadas extranjeras y no para fijar las relaciones entre las diferentes empresas nacionalizadas. Comprendemos que cuando la Compañía de Luz era una empresa extranjera la política del gobierno tendería a dar las nuevas obras a la Comisión Federal de Electricidad fortaleciéndola frente a dichas empresas extranjeras. Pero en el momento actual en que todas las empresas están nacionalizadas el único criterio que nos parece justo es el de aprovechar al máximo los recursos de todas y cada una de las empresas. Tenemos derecho a creer que la aplicación que se está dando en la actualidad a dicha ley es una maniobra para evitar que los beneficios de nuestro contrato colectivo se extiendan a un mayor número de trabajadores de la industria eléctrica. Esta es una política antinacional porque el mejoramiento de los salarios y de las condiciones de vida eleva la capacidad de consumo de mayor número de mexicanos que se convierten en compradores de los productos de la industria nacional. El mejoramiento de la vida de los trabajadores no es solamente una demanda sindical es una necesidad de la industria del país que requiere cada vez un mercado interno más amplio y seguro. En todo caso los miembros del Sindicato Mexicano de Electricistas estamos dispuestos ahora y siempre a defender nuestras fuentes de trabajo y a hacer frente a las maniobras que se realizan para debilitar a nuestro sindicato. Parte de esta maniobra es la cancelación de la construcción de la quinta unidad de la planta de lechería. Seguimos con los paralelismos. Existen fuerzas interesadas en que guardemos silencio pero nunca podremos permanecer callados cuando no solamente están en juego los intereses del Sindicato Mexicano de Electricistas sino los del mismo pueblo de México poniendo en entredicho al mismo tiempo su capacidad de llevar a buen éxito la industria eléctrica nacionalizada. Bueno, aquí continúa con el problema específico de la construcción de la quinta unidad de lechería y nos habla en varias partes del texto en cómo se van enfrentando estos problemas de pasar esta transición de las empresas privadas con sindicatos nacionales a empresas nacionalizadas pero que siguen estando separadas con diferentes sindicatos. Coordinación por ejemplo en este apartado coordinación de la industria eléctrica nacionalizada por otra parte es un hecho que hasta ahora no se han coordinado en forma de vida las actividades de las distintas empresas eléctricas nacionalizadas para aprovechar al máximo los recursos de que se dispone es de urgente necesidad coordinar toda la industria eléctrica mediante un organismo nacional en el cual deben emplearse todos los recursos técnicos y humanos y la experiencia acumulada que ya se tiene. El primer paso de esta reorganización puede realizarse unificando la administración y el control técnico de cada sistema interconectado en el país una de las zonas regionales que por esas razones técnicas evidentes debe constituirse como una sola unidad es la que compone actualmente el sistema de 50 ciclos de no haber unificado esta zona todavía está determinado que dicho sistema no se opere en las condiciones de máxima eficiencia que se tendrían bajo una dirección y control únicos bueno ya después la unificación de ciclos si se dio en la década de los 60 si mal no recuerdo a partir de 65 o 66 fue cuando se da todo este proceso en el que también colabora la compañía mexicana de luz y fuerza junto con comisión federal de electricidad y los trabajadores sindicalizados el sindicato mexicano de electricistas pugnará porque todas las plantas líneas subestaciones y sistemas de distribución que conforman la zona de 50 ciclos se incorporen de inmediato a la compañía mexicana de luz y fuerza motriz entonces si este fue el impulso que el propio sindicato le dio a estas iniciativas que van más allá de las reivindicaciones del gremio y que tienen más una característica técnica que es lo que marca la diferencia entre el ESME y muchos otros sindicatos en donde esta preocupación por lo técnico nunca llegaba al grado de movilización que llegó a dar en su momento el ESME y que como decíamos en otra de las emisiones de letras militantes en los primeros años de la industria eléctrica este impulso por las cuestiones técnicas por cuidar la seguridad de los trabajadores desde el aspecto técnico fue lo que le dio impulso a un desarrollo tecnológico de la propia industria eléctrica que ese es el siguiente apartado desarrollo de la industria eléctrica en México la nacionalización de la compañía de luz ha puesto sobre los hombros del ESME una tarea de lucha más amplia que la que hemos sostenido en el pasado la nacionalización ha planteado ante la cara de la nación entera el problema de reestructurar y construir una industria eléctrica sin obstáculos de patrones privados y extranjeros es decir la industria eléctrica ha de desarrollarse en el futuro en beneficio de México y nada más pero este desarrollo no se ha conseguido por el simple hecho de que las empresas se nacionalizaron los obstáculos derivados de la planeación construcción de nuevas plantas extensión de las líneas aplicación de tarifas adecuadas perfeccionamiento del servicio en general etcétera son enormes y los intereses que detrás de ellas se esconden también son pesados y contrarios al progreso del país nosotros declaramos nuestro apoyo al presidente López Mateos en la lucha contra los grandes intereses económicos y políticos que tratan de cerrar el paso al éxito de la nacionalización al servicio de México seamos muy atentos a esta parte en materia de beneficio social masivo comunitario del pueblo de México nuestro sindicato siempre ha tenido la misma lucha la misma perspectiva dejar de lado los intereses particulares para abocarnos al interés general pero pero sin perder de vista que también tenemos que cuidar nuestra nuestra identidad y nuestra fuente de empleo y nuestra propia organización no no se puede apostar a que el beneficio nacional tenga por resultado la desaparición del ESME esto nunca nunca ha sido del interés del propio sindicato ha habido momentos en los que se ha planteado bueno vamos a fusionarnos vamos a dejar de lado las particularidades y garantizarnos la existencia de nuestra organización en beneficio de los trabajadores que forman parte de ella y en ese sentido pues podemos sacrificar incluso el nombre del sindicato y esto ocurrió desde la década de los 20's con la confederación de trabajadores electricistas o federación nacional electricista ocurre también en la década de los 60's y 70's cuando se habla de la fusión de los tres grandes sindicatos nacionales pero lo que existe ahí es en primer lugar la garantía de que van a prevalecer los intereses que se ha planteado nuestro sindicato como sus objetivos los objetivos de su existencia y así se planteó en innumerables ocasiones que exista la garantía de una fuente de empleo para las trabajadoras y trabajadores del ESME hoy vemos que hay un grupo disidente que plantea que se tiene que devolver el parque de generación que era de luz y fuerza al estado para que lo administre la comisión federal de electricidad y en este esta ocurrencia pues no existe ninguna garantía para la organización para que se mantenga la organización o para que haya el empleo para las trabajadoras y trabajadores del sindicato mexicano de electricistas lo que plantea esta disidencia francamente es la disolución forzada del sindicato otra vez como pasó en el decreto del 2009 como pasa en el momento en que la suprema corte nos revoca el amparo que nos daba el patrón sustituto y que nos obligaba a liquidarnos lo que se plantea en este momento con esa recolección de firmas que está haciendo la disidencia es un acto de revancha es un acto de decir si no fue para mí entonces que no sea para nadie y entonces lo que plantean es que se devuelva el parque de generación que representa menos del 1% de la generación de energía eléctrica del país frente al 40 y tantos o 50 y tantos por ciento que tienen en conjunto las españolas y particularmente Iberdrola y lo que dicen es que desaparezca Fénix que se reintegre a Comisión Federal de Electricidad pero no existe una sola garantía de que permanezca el registro de nuestro sindicato o que se garantice una fuente de empleo para los trabajadores y trabajadoras de la resistencia es repito una revancha que lo que busca es decir si no es para mí entonces no es para nadie si no nos dejan entrar entonces que que se salgan todos y eso pues es más una ocurrencia que un verdadero compromiso con el bienestar de la nación y con los trabajadores porque la nación no es una entidad abstracta la nación somos las y los trabajadores de este país del campo y de la ciudad los futuros trabajadores los que fueron trabajadores y ahora son jubilados y pensionados esa es la nación y el bienestar tiene que ser para la nación en ese sentido y en ese sentido también el beneficio tiene que ser para los usuarios de la energía eléctrica que han quedado un tanto aislados de este proceso de reforma constitucional no hay todavía una claridad una profundidad en cuál es el beneficio que van a recibir estos usuarios de la energía eléctrica mientras se sigan manteniendo las tarifas como se han mantenido mientras sigue existiendo la tarifa DAC y mientras sigue existiendo un estado de represión tal por parte de la Comisión Federal de Electricidad acompañada por la Guardia Nacional en contra de los usuarios de la energía eléctrica pero bueno esa es parte del contexto actual que se relaciona con ese contexto histórico en el cual vivió le tocó vivir al sindicato mexicano de electricistas y esto es importante señalarlo porque al no conocer esta historia y bueno nuestra obligación como miembros del sindicato como miembros activos es conocerla es analizarla es debatirla bueno pues lógicamente la gente externa menos lo comprende aún y esto viene a cuento porque escuchábamos en un meeting en el que tuvimos la oportunidad de participar a los miembros de una organización llamada GAR Grupo de Acción Revolucionaria o algo así se llaman en donde decían que hay que apoyar al SUTER hay que apoyar a los trabajadores del SUTER hay que fortalecer al SUTER y bueno lógicamente pues estos compañeros no conocen la historia del sector eléctrico tienen una visión en abstracto del movimiento obrero y entonces creen que por apoyar a un sindicato que ha sido el sindicato charro por excelencia del gobierno mexicano que el propio Barlett lo ha descrito como un sindicato estratégico porque lógicamente no tiene mayor movilidad política ni tiene una conciencia ni un papel de clase como trabajadores como proletarios bueno pues por eso es estratégico para el Estado y estos compañeros pues en su nivel de abstracción dicen no si hay que apoyar a todos los trabajadores hay que apoyar al SUTER hay que fortalecer al SUTER bajo el esquema que actualmente tiene pues habría que cuestionarlo más a fondo y ese es un trabajo que tienen muchas de estas organizaciones sociales y donde el ESME tendremos que ir dando los elementos aportando los elementos para el análisis más a profundidad bueno vamos a parar en este momento el texto habrá ocasión de continuar con varios de los textos porque hay unos muy muy interesantes algunos son eminentemente técnicos el caso de los del ingeniero Jacinto Viqueira otros ya están circunscritos a un momento histórico muy particular que más bien es anecdótico pero sin duda se tratan de textos que nos ayudan a comprender mejor el lugar en donde estamos parados en la actualidad continuaremos en otras sesiones de Letras Militantes abordando esta parte histórica de nuestro sindicato y de las contribuciones en términos del texto en términos de libros que nuestro sindicato ha hecho a esa historia del sector eléctrico nacionalizado que desafortunadamente muchos desde la clase política desde la administración pública pues buscan ocultar o simplemente ignoran porque no lo conocen nuestra labor será sacarlo a flote darlo a conocer y ponerlo en la discusión pública bueno pues por el momento es todo en Letras Militantes agradecemos su atención a esta emisión yo agradezco como siempre a mis colaboradoras colaboradores de la Prosecretaría del Trabajo y a nuestras compañeras y compañeros de Radio ESME por su apoyo para que este programa llegue a todos ustedes y pueda aportar un poco más al conocimiento a la lucha de los trabajadores por mi parte y de las trabajadoras perdón por mi parte es todo y nos vemos la próxima semana aquí en Letras Militantes muchas gracias y muy buenas tardes decía Samuel Smiles el libro es una voz viviente es una inteligencia que nos habla y que escuchamos acompáñanos en la próxima emisión de Letras Militantes a través de Radio ESME donde a los libros les damos la palabra